Hola a todos y a todas, bienvenidos a un vídeo más Y este vídeo me lo he pedido a un montón de vosotras Que casi siempre les preguntáis por privado en Instagram Que qué perfume suelo utilizar Y este vídeo trata de mis perfumes De mis perfumes favoritos De estos tiempos, desde hace poco hasta aquí Que hace tiempo que no actualizo esto Y os voy a enseñar todos mis perfumes Lo que yo suelo utilizar en mi colección de perfumes Así que si queréis verlo, quedo aquí porque ¡comenzamos! Chicas, ya sabéis que a mí es que me encantan Me encantan los perfumes Puedo tener 3, puedo tener 4, puedo tener 5 Que siempre quiero uno más Y me encantan, me gustan muchísimo Una de las cosas que más me gustan, los perfumes Y tengo que decir que hay alguno que le cojo manía No sé si os pasa a vosotras también Pero a veces le cojo manía a alguno Porque me recuerda en algún momento Me recuerda a cualquier cosa Y ya desde ahí pues le tengo un poco de manía Y le cojo coraje a algunos Y tengo aquí un montón en la estantería Que no suelo utilizar por algún motivo Porque me recuerda a algo Por cualquier cosa de esas Y lo tengo ahí parado y no me gustan Os voy a enseñar ahora mismo lo que más suelo utilizar Que están aquí, he hecho un pequeño resumen De lo que más uso Y voy a enseñar un poquito a todos Tengo perfumes que son baratitos Algunos son un poquito más caros Otros muy baratos Y os voy a enseñar todos Todos, todos, todos A mí me gustan todos Aunque sea baratito Me da igual Me gusta porque Si lo tengo porque dura Y porque me gusta Este por ejemplo Me ha gustado muchísimo Es el Fantasy de Britney Spears Trae 100ml Y suele valer 19€ en Primor Lo pueden encontrar cualquier perfumería Pero yo lo encontré En el sitio más barato Que lo encontré fue en Primor No hay ninguna colaboración Ni nada de los perfumes que ofreensea Son colaboraciones Lo digo de verdad Sinceramente Son los que de verdad uso Este me costó 19,95€ En Primor Y tres 100ml Este lo uso yo Y lo usa Coral Lo usamos las dos Huele súper bien Huele con más chocolate blanco Sí, un poquillo dulzón Chocolate blanco Con flores A mí me recuerda a eso Es un perfume muy muy sexy Le gusta muchísimo a los hombres Le atrae mucho este perfume No sé exactamente por qué Pero es cierto Además si buscáis por internet O echáis un poquillo el ojo por ahí Vais a saber que es verdad Y que pues tiene esa relación a los hombres A mí me gusta un montón también Huele muy bien Huele muy suave Huele muy dulce Otro que me gusta muchísimo Que de verdad este cada vez que lo llevo puesto Me preguntan que qué perfume es Y es este, el de Lolita Lempica Que ahora mismo creo que ha cambiado Lo que es el formato de la calabaza Trae aquí como un pequeño tampocito Más cuadrado o algo de eso Este exactamente no trae tapón Este formato es el del año pasado Y mira por dónde lo llevo ya Lo llevo por aquí Me da muchísima pena Tengo que decir que con dos pulverizaciones de este Huele todo, huele todo, huele todo tú Huele la ropa Y es decir Tengo que decir que es uno de los que más dura Te lo echas por la mañana Y al día siguiente todavía te sigue oliendo la ropa Y te huele el pelo Y huele todavía a este perfume Este me costó 29,95 Si no recuerdo mal Y trae 100ml También huele muy bien Y dura un montón Lo compré y me parece también Que fue en Primor Y de verdad Huele súper bien Huele Yo es que no sé deciros a qué huele este Pero me huele muy diferente A todos los perfumes Y huele Huele estupendamente Si podéis tener la ocasión de olerlo Olerlo porque os va a encantar Otro de los perfumes Que me gusta muchísimo es este El de Dolce de Dolce Gabbana Mira me queda súper poquito Es un frasquito también de 75ml Este es un poquito menos que el anterior Y me gusta muchísimo Es muy floral Pero os tengo que decir que No sé me recuerda algo Que me he hecho un poquitín para atrás Pero me gusta el perfume Sí me gusta porque es muy floral Y es muy bien Y si queréis regalarlo a vuestra madre Un perfume y acertar Os digo que con este vais a acertar No es muy fuerte Es suavito Y es como más floral Este me lo regalaron por Reyes Este año Y es uno de mis favoritos Mira lo poquito que me queda ya Que le estoy temiendo que se acabe Es el de Olympia Este tarrito trae 50ml Es el pequeñito Y huele De verdad Este huele súper bien Huele genial Huele a mujer Huele a mujer Huele muy femenino Es muy sexy este perfume también Y lo veo que es ideal Para por la noche Para salir a cenar Es cuando yo más lo suelo utilizar Así que Si me vais a volver a ir cenando por ahí Seguro que llevo este perfume O el que os voy a enseñar ahora Este es el otro perfume Que me suelo poner para ir a cenar Que huele estupendamente Es el Boutier de Carolina Herrera Y también me queda menos de la mitad Y me gusta muchísimo también Este me lo regalaron los Reyes Del año anterior Y tengo que decir que los perfumes Suelen durar unos 12 meses O lo que ponen en la cajita A mí de verdad me dura más Me dura más Porque este tiene 2 años Y todavía huele como el primer día Y de verdad este huele Este huele Huele más fuertecito Huele Muy a mujer Huele sexy Y Es para utilizarlo de noche Yo este lo utilizaría de noche No lo utilizaría de día Y los bebés son como muy elegantes Muy sexy Y muy para la noche Así que este también lo recomiendo Y si queréis pues ya sabéis Para los Reyes O para las Navidades Pues tenéis una idea Este perfume me encantó En verano Pero le tengo un amor O odio Pero no sé por qué exactamente Es el 12 Gabbana El 3 La Emperatriz Y me gusta mucho El olor que tiene Porque es un olor muy fresco Huele como a melón A sandía Algo de eso Y es un olor muy muy fresco Si os gustan los perfumes frescos De verdad Este es el vuestro Y además Os lo echáis Y dura Al ese siguiente Todavía os estáis oliendo Al perfume No sé qué le pasa Que a mí este olor Se me queda como aquí Como en la garganta Nada más que me pasa a mí He visto un montón de video Y por lo visto me pasa a mí No sé si a vosotras os pasa Si os pasa Puedo escribirme también Porque creo que soy la única Pero es un perfume Que huele muy bien Y un perfume fresquito Que gusta muchísimo En verano me lo puse Me lo llevé poniendo 2 o 3 meses Y me encantó Pero en invierno Me echa atrás Se me queda como aquí Yo qué sé En invierno Pues no me gusta este perfume Hay gente que sí Que lo utiliza durante todo el año Pero a mí no me gusta Este trae 100ml Y vale 39,95 Está muy baratito Para ser de Dolce Gabbana Y lo compré en Primor Este perfume Que me gusta muchísimo Es de Donna Karan Este salió nuevo este año Creo que salió por junio Por mayo, por ahí Y me gusta muchísimo Es el Nectar Love Y de verdad huele súper bien Huele como a miel Es como a miel Un toque de miel floral Con un toque dulzón Me gusta muchísimo También dura muchísimo en la piel Y este salió súper barato Creo que salió 35,95 Y me ha gustado también Este otro perfume que les enseñó También es de Donna Karan Y también me ha gustado muchísimo Este salió nuevo este mes Y es una pasada Es el Stories Stories Creo que se llama Y de verdad digo que Me ha encantado Me ha encantado Porque huele súper bien Huele más a floral No tiene nada que ver Con los perfumes de esta gama Ninguno se le parece Es súper diferente Y si podéis olerlo en una tienda Olerlo porque os va a encantar Yo lo li, me encantó Y huele como a flores Sí, como a flores Es como un toque A floral Es floral Yo creo que este perfume es floral totalmente Y además huele muy muy bien Es floral Amaderado Me parece que tiene un toque Y me ha gustado muchísimo también Si lo podéis probar Si lo podéis probar, probarlo Vale baratito también El de Donna Karan Stories Este de Donna Karan También me gusta muchísimo Es el Beat Delicious Y es como la manzanita verde De Donna Karan Este me lo compré Recuerdo en Tenerife Hace por lo menos Unos seis años Me gustó muchísimo Y me dio mucha pena Que se me acabase Y ahora pues me lo he vuelto A comprar en el formato pequeñito Aquí en Primor Creo que salía a 20 euros Me parece Si no me equivoco Me costó 20 euros Y hace tiempo que lo tengo Me lo compré en verano Y de verdad huele muy bien Huele muy fresco Huele a manzana Y huele un toque así como Como frutal Pero muy dulzón Así que si queréis probarlo También es muy sexy Este perfume Y también lo usaría yo Por la tarde Pero la noche Un perfume de invierno totalmente Aunque yo lo usé en verano Porque me gustaba mucho Y también me iba Así que ya depende Del gusto de cada uno Y este que os quería enseñar Es un descubrimiento Este perfume Es de Intimissimi Es el número uno Y es un clon De creo que me parece De Calvin Klein Creo que era Si no lo recuerdo mal Esto me lo deja Por aquí abajito De quien es el clon este Y este valía 35,95 En Intimissimi Pero tengo que decir Que este perfume Huele súper bien Huele a muñeca Como muñeca nueva Al talco Y huele muy muy bien Para la ropa interior Para cuando nos ponemos Así un poquillo más sexy Está muy chulo Y tengo que decir Que hay un clon Un clon de este Idéntico Idéntico Mucho más barato Que este En Mercadona Ha salido nuevo Este mes también Y es el clon 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 De este Así que si lo queréis Y os queréis gastar Menos dinero Lo podéis conseguir en Mercadona Y se llama Soplo El soplo de Mercadona Es exactamente igual Que este de Intimissimi Este por ejemplo Me gusta Me gustó Pero lo veo un poquitín fuerte Lo veo muy fuerte Porque es totalmente floral Y lo veo como más Para personas Como más mayor No lo veo tanto Como para mí O yo no me identifico Tanto con este perfume Pero huele muy bien Este es un sello Por si lo queréis regalar Para vuestras madres Creo que es ideal Porque esto Yo le daría Para una edad De entre 45 60 Este es el de Michael Kors Wonderland Wonderland Sensual Y este que tengo aquí Es el Rose Nude De Mercadona Y es un clon Del de Chloé Es exactamente igual Que el de Chloé Dura muchísimo Y vale 8 euros El formato O el kick En Mercadona Que te trae siempre Como un regalito Una cremita Un bolsito Algo Y te vale 8 euros Y es idéntico Si os gusta el de Chloé Pues este os va a encantar Y por 8 euros Lo tenéis en Mercadona Además huele súper bien Y dura un montón Estos son todos los perfumes Que suelo utilizar Si tenéis alguna duda De cualquiera De alguno Quieres comentarnos algo Compártelo con vosotros Dejádmelo en los comentarios Por aquí abajito Y si queréis Pues algo más especial Pues escribidmelo Por el email Y copiado por aquí abajito Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Dezle a like Para que haga más vídeos como este Y nos vemos en el siguiente vídeo